Y desde aquí de Espolit Revive, nos vamos a trasladar a Curramba la Bella a Barranquilla Colombia, no, tú eres currambera Bueno, yo soy currambera, nos vamos para Colombia un ratito Yo soy de Cristo Él es mi fortaleza Oye, no ando aburrido Ay, qué bueno, qué bueno es tener gente nuestra nos está visitando desde Colombia nuestro hermano Salcedo Así es Oye, para mí es un placer estar aquí en Espolit Revive 20, aunque muchos creían que esto se iba a acabar, esto está comenzando Eso es verdad Qué alegría verte, OVM Radio para todos los que nos están escuchando Mira, hoy venimos a presentar algo súper chévere Dime una cosa, tú eres de Cristo Yo soy de Cristo Y tú, ajó Esa es una expresión Esa es una expresión de allá nata Ajó Bueno Hermano Quintero Me dices que estás cumpliendo Salcedo Viste, es que tantos nombres que pasan por aquí que en algún momento se me cruza el cable Así es No, ya lo mismo Hermano Salcedo está presentando este décimo material llamado Yo soy de Cristo Dime hermano Aquí en este álbum musical Cuéntanos Cuáles son las canciones que tienes aquí incluidas Háblanos un poquito de los temas Bueno Yo soy de Cristo Voy a comenzar un poquito de la historia porque yo soy de Cristo Ok Antes de conocer al Señor estuve muchos años con mucha gente famosa del medio y todo pero fueron tantas cosas que el gozo no era total y pasaron muchas cosas llegaron problemas y todo que afectó mi relación mi matrimonio hasta que hubo algo ahí y bueno pasó lo que pasó Ok Pero entonces alguien me compartió de Cristo hace 26 años y cuando me compartió de Cristo fue la bendición más grande sentí el gozo que nunca había sentido y ¿sabes cuál fue el mejor gozo? La restauración de mi hogar Aleluya y la restauración con mis hijos y desde el día que alguien me compartió de Jesús y me dijo Cristo te ama mirando ese gozo no se me ha quitado y ¿sabes qué? Las primeras canciones yo me acuerdo el primer CD ¿Te acuerdas de esa canción? Aclamar a Dios con alegría toda la tierra Bueno eso la grabé hace 20 años en salsa y después de ahí han venido otros temas donde estuvo estuvimos con Alex Campo Luis Campo después vinieron otros con Pescaubio oye ¿te acuerdas de esa canción que dice como un café colombiano a mí me gusta tú sabes es que el amor de Dios mejor dicho un café colombiano es como el amor de Dios como un buen café colombiano claro que sí vinieron más vinieron otras canciones como yo le canto a Cristo yo le canto a él me imagino que tú también y después ya llegó este y todas estas son una colección es una colección el año pasado el enemigo pensaba que bueno aquí voy a darle palo a los cristianos esto se va a acabar ese tipo está más equivocado que está más derrotado que dice el diablo está pisado pisado el diablo está entonces yo dije en medio de la pandemia algo tiene que salir bueno así es porque el Señor cuando hace de él nada nada malo viene viene todo bueno y entonces dijimos hey de aquí este proceso estas cosas esa pausa que puso el Señor va a salir algo nuevo como yo soy de Cristo y salió esto y mira hace 20 años 26 me compartieron de Cristo y estamos cumpliendo 20 años y que mejor decirle a la gente que yo soy de Cristo que somos la luz del mundo que somos la sal de la tierra somos coherederos con Cristo que la sangre de Cristo si viste que en el CD se lo di a mi hijo que es el diseñador de muchos años y le puse la canción dice toda la semana me gozo porque tengo a Cristo en mi ser wow dice yo soy de Cristo él es mi fortaleza no estoy aburrido él se ha llevado mejor dicho él me ha dado fortaleza y se le dije a mi hijo le mostré la canción y mira él plantó un sello somos sellados por el Espíritu Santo somos sellados la sangre de Jesús y puso el sello mira 100% entrada libre yo no sé cuántos tienen entradas libres en Cristo aquí amén no yo creo que todas aquí no están no me escucharon cuántos tienen entrada en Cristo amén les costó alguno algo no la sangre de Cristo tiene poder y nos dio una entrada libre viste y aquí está la fecha que estaba el día que nací y por eso yo puedo decir con gozo yo soy de Cristo y si tú me estás escuchando ahí dile a la persona que está al lado oye deja esa cara de aburrido esa cara de limón parece como si lo hubieran bautizado con agua de limón es que yo te escuché por allí es eso te copié me confiaste qué alegría estar aquí verdad presentando esta nueva producción dónde dónde podemos encontrar y escuchar estas canciones ministerios sembradores todavía no lo has buscado mira ministerios sembradores ministerios sembradores oficiales en nuestras redes en youtube en nuestro canal oficial y gózate porque esta mujer tiene una cara de alegría de gozo es que Cristo mi fortaleza es y así igual que tú fui sellada un día el Señor me rescató de las tinieblas a su luz admirable y ahora no vivo yo vive Cristo en mí sabe hay una canción que dice hay un gozo en mi corazón cuando canto y alabo al Señor es un gozo que no puede parar que me hace cantar y saltar yo creo que cuando usted empiece a escuchar a sembrador ahí por las redes vas a saltar vas a brincar y vas a decirle a la persona hey gózate porque yo soy de Cristo yo me imagino un concierto con este hermano Salcedo eso es una locura debe ser una locura pero una locura celestial gozándonos con el gozo de papá y puede hoy salió nuestro video un video muy casero pero también en estos 20 años queríamos invitar músicos aquí participan músicos de Mark Anthony los trompetas que son cristianos pastores músicos de Carlos Vive también compañeros mi hija que está con Jorgito Celedón cristiano bueno y mi hijo que está aquí tocando batería queríamos celebrar estos 20 años con personas que han estado durante estos 20 años participando así es que no te lo pierdas ministerio sembrador oficial en nuestras redes le damos gracias al señor y gracias al hermano Salcedo con un fuerte aplauso hey ¿cuántos son de Cristo aquí? amén gracias mi hermano que Dios te siga bendiciendo te siga llevando de su mano como hasta hoy amén el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida pero no dejes ese gozo en serio si tú te has aburrido ahí la vueltica y la victoria a todos la vueltica y la victoria así se al coro que Dios nos los bendiga y con esta vueltica nos vamos pero todavía falta más falta más aquí en Espolit 2021 revívelo revive claro que sí revivió está vivo y no dejes